Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Arimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sabandija, maldita cucarachia Maldita sabandija, maldita sabandija, maldita sabandija Y si no es sencillo ni esca-lut sweating Era un ochrista o un trombone con結valia Ella subiando la patea di aria Maldita sabandija, maldita sabandija Es el sarco, ni esca-lut fearful I nostri detálo, much겠an exhaust Maldita sabandija, maldita sabandija $&$&%&& gogania Nunca se veó en la guerra Pero es un salgado urbano Nunca despechó su tierra Hace justicia con sus propias paredes Nunca ha visto la guerra Incluso la guerra Esa no reina en su familia Todavía que vuela No reina en su familia Ayeres que vuela lotterías Y mucho menos para la tecnología Nunca me halla guerra Pero es un salgado urbano Nunca despechó su tierra Hace justicia con sus propias paredes Nunca ha visto la guerra Incluso la guerra Esa no reina en su familia Todavía que vuela Sostenido a tu cabeza te anda Yo soy tu venido